Trabajo, Kik Son más largos, Chino, son más largos La guardia, Chino No te confíes En corta distancia él es mucho mejor La extremidad de él es más corta La tiene más chica Bien Ojo a la rodilla Achicá distancia, Gaucho Vos sos más chico que él, vamos Y vos manténlo lejos Son más largos Está bien, puede seguir, vamos, trabajo Ojo con el choque de tibia Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias. Estás motivado, veis, se puso loco, vea. Eh, no saqué la lengua. Tiempo. ¿Dónde está el bucal? No lo traje. ¿Cómo que no lo trajiste? Sácatelo antes, se terminó. Vamos.